Los servicios que conforman el Ministerio de Agricultura de Chile generan gran cantidad de información, la cual en muchos casos posee una gran expresión territorial, es decir, tienen un impacto geoespacial definido y una determinada ubicación. Hace algún tiempo, para satisfacer en forma oportuna algún requerimiento de información geoespecializada, por parte de autoridades ministeriales, nacionales o regionales, se debía recurrir a los distintos servicios u organismos para conseguir datos georreferenciados, que permitieran reflejar y representar en el territorio un determinado fenómeno. Muchas veces, esta información se encontraba dispersa, con diferentes formatos y sistemas de coordenadas, lo que dificultaba la entrega a una respuesta oportuna, sobre todo ante una emergencia o desastre natural. De tal modo, se hacía urgente contar con un sistema unificado, interoperable y estandarizado. Dada esta necesidad, nace la infraestructura de datos espaciales del Ministerio de Agricultura, IDEMINAGRI. Este es un sistema que reúne a todos los servicios del Ministerio, en una única plataforma tecnológica online y de libre acceso. IDEMINAGRI pone a disposición de la comunidad diversas capas de información geoespacial, procedente de estudios vinculados al mundo rural, a los recursos naturales y silvoagropecuarios, entre otros. Siendo de este modo, la expresión espacial de la Interikândia. Interik대 trasfala es enfocまあi Frito K vigilantea quinze.